¿Sabes que ahora hay miles y miles de traders usando la inteligencia artificial para automatizar sus operaciones? Y lo mejor, muchos de ellos no saben programar. Hoy te voy a mostrar cómo lo hacen usando la plataforma ChatGPT y la plataforma MetaTrader4, ambas totalmente gratuitas para que tú también puedas empezar sin necesidad de experiencia previa. Prepárate porque esto puede cambiar tu manera de ver el trading. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Enseguida nos vamos a la parte práctica, pero primero empezamos por qué usar la inteligencia artificial en el trading. Tradicionalmente, crear un bot requería programar con MQL4 o MQL5, también conocer Python y otros lenguajes o softwares. Ahora, gracias a herramientas como ChatGPT, puedes generar el código automáticamente describiendo lo que quieres que haga el bot. O sea, lanzándole un prompt. ¿Qué necesitas para empezar? Una cuenta demo en MetaTrader4 y acceso a ChatGPT. Preferiblemente la versión 4. Ambas plataformas las puedes tener de forma gratuita. Lógicamente también hay versiones de pago, pero puedes hacerlo con la versión gratuita perfectamente. Lo otro que necesitas es tener la idea clara de la estrategia que quieres automatizar. Vamos nosotros a ver en el ordenador un ejemplo básico de estrategia, pero tú lo puedes hacer con otra distinta o con la misma, pues sugiriendo algunos cambios. Así que vámonos ya al ordenador. Pero ya te anticipo algo importante, no todos los códigos funcionarán bien al primer intento. Vas a tener que probar, ajustar, optimizar y lo que dice la IA no significa que sea bueno. Ahí el filtro humano es imprescindible. ¡Vamos allá! Muy bien, estamos ya en ChatGPT, que es una de las plataformas que necesitamos. La otra que necesitamos es MetaTrader, que es esta de aquí. Ambas plataformas son gratuitas y tienen versión gratuita, versión de pago. En el caso de ChatGPT también la hay. Entonces, lo que hago es irme a mi GPT, que es el de código trading, que es BotWilderCT. Es un GPT entrenado y preparado para crear bots de trading. No lo vas a encontrar en el buscador de GPT, pero sí que si accedes a la academia de código trading, tanto lo que es el curso Trading on ChatGPT ya como el curso Trading on ChatGPT ya VIP, se incluye lo que es esta opción. Dentro de la formación tendrás acceso exclusivo porque este GPT es muy potente y solo lo tenéis los alumnos de la academia. Entonces, ¿qué le digo? Le digo programar un bot de trading con MetaTrader 4 y vamos a hacer eso tan simple que hemos visto, que es decirle cómo queremos el bot. Quiero un bot para... Bueno, todo eso, como estamos en el BotWilder, no es tan necesario. Y le digo que lo quiere crear libre. Si no, puedo usar el SuperProm, pero aquí le digo libre. Entonces me va diciendo preguntas y yo le respondo. ¿Qué mercado operar? Pues GBPUSD. ¿Qué temporalidad? Pues M15. ¿Qué indicadores técnicos? Pues media móvil, RSI y ATR. Condiciones, tendencia media móvil, gatillo RSI, distancia de Stop Loss ITP, el ATR, una distancia dinámica. Esto sería explicar la estrategia que sea. Estoy haciendo una estrategia base, que hemos hecho otras veces. La 5. Stop Loss OTP. ¿Qué tipo de gestión de riesgo usar? Pues ya está, lo mismo. Esto es una L, aunque salga minúscula. Ahora. Y hay alguna condición adicional que deba tener en cuenta, por ejemplo, horario, evitar noticias. Y le digo 7. Quiero que los parámetros sean editables. También el multiplicador de los IDTP. Le lanzo el prom, partiendo de lo que él mismo nos ha explicado. Y aquí nos dice, tendencia de la media móvil. Si quiero usar una SMA tal, si me hace más preguntas, digo, créalo de la forma más efectiva. En lugar de responder, le puedo decir que él decida, ¿no? Hace una móvil exponencial de 200. Le he dado libertad y él ha decidido eso. Una RSI con la compra en 30, venta en 70. Stop Loss, pues por defecto, planeo multiplicador de 1.5 y de 2. Y nos explica aquí todo lo que ya nos está bien. Programa el bot. Y ahora le digo que programe porque nos pregunta. Y ya se pone a crear el código. Entonces. Una vez termine el código, ya el siguiente paso es irnos a MetaTrader. FonteTrading. Desea que ayude a probar un Strategy Tester. Al grefar un filtro horario, un control, bueno, nos dice si queremos más cosas. No, de momento vamos con esto. Copio. Me voy a MetaTrader 4. Herramientas, editor, metacuotes, lenguaje. Y ahora se está abriendo. Es un subprograma. O sea, son como dos programas que van de la mano. Pero veis, aquí tengo MetaTrader. MetaTrader y aquí tengo el MetaEditor. Le digo nuevo. Asesor, experto, plantilla. Aquí le pongo el título. Para que... Uy, no me ha creado el código completo. Ahora le digo que cree el código completo, un título y demás. Pongo el título que él ha decidido. Está acabando de redactar el código. Importante que el título coincida. Siguiente, siguiente, finalizar. Ahora lo que hacemos es borrar el código que nos da. Y pegaremos el que ha creado ChatGPT. Ahora ya vemos, ya me sorprendía que era muy cortito el número de líneas. Ahora pegamos este código. 64 líneas. Compilamos. No da errores ni warnings. Por lo tanto podemos cerrar el MetaEditor. Nos vamos a MetaTrader. Pulsamos en navegador. La pestañita asesores expertos la abrís. Actualizáis para que salga el nuevo bot. Entonces miramos el nombre. GBPUSD efective. A la letra G aquí. GBPUSD M15 efective. Si quisiéramos ponerlo en una cuenta demo, ya tenemos LibraDollar M15. Arrastramos desde aquí hacia el gráfico. Tenemos que tener Automatic Trading Activo. Aquí también permitir expertos. Y aquí tendríamos los parámetros. Decimos aceptar y el bot ya está corriendo en esta cuenta. Pero, veis, si sale aquí arriba la carita sonriente es que el bot está correctamente funcionando. Si estuviera triste, seguramente tendrías que activar el trading automático o algo que estaría mal. Pero, como esto sería muy lento ahora, cada 15 minutos hay una vela y pueden pasar horas hasta que dé la primera entrada. Lo que hacemos es ir al probador de estrategias de MetaTrader 4. Entonces, ahora ya hemos pasado por el proceso de crear el bot, programarlo con ChatGPT, compilarlo y corregir errores si los había pero no los ha habido. Ahora ya es probar en un gráfico cómo se desarrolla este bot. Para ello vamos al probador de estrategias, que es esta lupa de aquí. Y elegimos aquí, pues, el bot GBPUSD M15 Efective Bot. Pongo la temporalidad M15, la libra, que es un ejemplo, podría ser otro mercado. Y, pues, aquí nos va a probar un año de backtesting. Si quisiéramos comprobar si el bot funciona correctamente o no, entonces podríamos poner el modo visual para ver si cada vez que se dan las condiciones da la operación. Pero yo de momento lanzo un backtest rápido de un año sin ni siquiera mirar para ver si opera o no. Porque aparte de que dé errores, mira, sí que está operando, eso es bueno. Está tomando operaciones. El resultado no es bueno, pero es normal, es la primera prueba que hacemos. Y si uno quiere ver si realmente hace al detalle todo lo que queríamos, sería pulsar en modo visual. Y ver en el gráfico, poner los mismos indicadores con la misma configuración e ir viendo operación por operación. Esto me daría mucho tiempo ahora y lo que hago, pues, es lanzar una optimización rápida. Para ello hago solo precios de apertura. Le digo, pues, que quiero optimizar stop loss y ATR. Que vaya desde 0.5 en 0.5 hasta llegar a 15. Empezará en 0.5, irá haciendo saltos de 0.5 en 0.5, donde pone pasos. A ver, que no lo estáis viendo, ahora sí. Hasta llegar a 15. Aquí le digo lo mismo. Aquí abajo. Uy, aquí. 0.5, saltos de 0.5 en 0.5 hasta llegar a 15. El nivel de RSI, pues, el de compra digo 10, con saltos de 10 en 10 hasta llegar a 50. Y el de venta, pues, le digo 50, con saltos de 10 en 10 hasta llegar a 100. Con eso optimizamos stop loss y RSI. Y solo nos falta una cosa súper importante. La media móvil, que es para definir la tendencia. Entonces le digo de 5, 5 en 5, hasta llegar a 300. Así vamos a tener, pues, la optimización de la media. Es importante tener marcada la pestañita optimización. Aquí tenemos el periodo de optimización. Iniciamos y ahora empieza a hacer 1.620.000 pruebas, de las cuales, lógicamente, el resultado no serán todas, sino solo las que son interesantes, las que dan un beneficio. Porque, aquí, si os fijáis, no, espérate, aquí va haciendo una nube de puntos. Aquí los resultados en una tipo Excel y aquí nube de puntos. Cuanto más arriba está el punto, más beneficio. Y esto lo he hecho en un año de backtest. Ya habéis visto muchas veces que lo he hecho en 5 años, en 10 años, en otros periodos más grandes. Lo único que para este vídeo, pues, estoy haciendo un año de optimización. Y ya vemos por aquí los mejores beneficios. Pero a mí me va mejor irme a lo que es los resultados de la optimización. Ordenar por beneficio. Aquí tenemos la mejor combinación. Factor de beneficio, el beneficio, la reducción. Y si hago doble clic aquí, encima, automáticamente, aquí, ya puedo quitar las pestañitas, se me ha puesto lo que es la mejor opción en cuanto a optimización. Ahora ya podría poner cada tick, el método más avanzado de backtesting. Lanzo el backtest y me voy aquí a gráfico donde empezará a verse el bot ya funcionando. Y aquí vemos, solamente es un año, pero bueno, en un año, pues, vemos el rendimiento que ha tenido. En el informe tenemos, pues, el rendimiento que ha habido y no es tan bueno como podría, o sea, no es tan interesante de momento. Y, lógicamente, el siguiente paso, pues, sería mirar en modo visual, hacer, pues, pequeñas modificaciones, aplicar, pues, reducciones, filtros extra para el drawdown sea más moderado. Porque si os fijáis ahí, este periodo bastante bueno, pero después aquí y en la parte inicial, pues, devuelve bastante. Entonces, es mirar también en esas partes cómo mejorarlo. Y, bueno, todo un proceso que, lógicamente, ahora aquí no vamos a hacer, porque es un vídeo, pues, donde de forma rápida hacemos un backtest, una optimización y usando el probador de estrategias has visto cómo funciona y, al final, pues, estos resultados no garantizan resultados en el futuro. O sea, que este periodo de un año haya ido medio bien, tampoco muy bien, no significa que después va a ser mejor. Y, bien, también hemos analizado y optimizado hasta llegar a este punto, pero hoy ha sido así todo muy rápido. Si te ha gustado este vídeo y quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo muy especial para ti. La formación Trading con ChatGPT Ania. Con esta formación aprenderás a crear, optimizar, configurar y hacer todos los pasos para crear tus propios bots de trading gracias a la inteligencia artificial de ChatGPT y otras inteligencias artificiales. Y tú no necesitas saber programación. Además, tendrás acceso a estrategias, ebooks, plantillas y sesiones grupales en vivo. Te dejo el enlace directo en la descripción y también por aquí en pantalla. No te pierdas esta oportunidad. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de suscribirte, darle a me gusta y también visita la Academia de Trading con todas las formaciones, código.trading. Advertencia de riesgo al trading con llevar riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.